El pasado sábado, la Asociación Civil, por un cambio juntos más por más Oaxaca, llevó a cabo una reunión con ciudadanos y profesionales de la capital oaxaqueña, quienes comparten la inquietud por resolver las situaciones adversas que vive nuestra ciudad. Dentro de las inquietudes que plantearon los asistentes, se encuentra la saturación en la movilidad del centro histórico, la necesidad del reordenamiento, del comercio ambulante, el saneamiento de ríos, entre otros temas. Señalaron que es preocupante que las autoridades tomen medidas unilaterales, sin tener un proyecto estratégico, además de no considerar la opinión y afectaciones que genera la población. Definitivamente me parece algo muy importante. La ciudad de Oaxaca, como una de las ciudades patrimonio de la humanidad, requiere de manera regular una revisión y un análisis continuo acerca del comportamiento que tienen las ciudades. Las ciudades van creciendo, van cambiando una serie de actividades, de funciones que se tienen, y por ello se requiere de manera regular ir haciendo actualizaciones. Me parece muy importante que se den foros con asociaciones, con ciudadanos, con el fin de tener todas las impresiones y todas las inquietudes para poder mejorar la ciudad y el medio en el que vivimos. Creo que se han hecho una serie de documentos en el ayuntamiento a través de los años. Existe un documento que es muy importante, que es el plan de manejo. Creo que es un documento que hay que rescatar. De igual forma, indicaron que se deben retomar los proyectos y acciones que en su momento dieron resultados, los cuales con el tiempo fueron suspendidos por las mismas autoridades que llegaron posteriormente. Finalmente, agradecieron que organizaciones de la sociedad civil como Por un Cambio Juntos, Más por Más Oaxaca y los diferentes sectores de la sociedad participen de manera coordinada en la búsqueda de solución a los problemas que afectan a la ciudad capital y que requieren de atención inmediata. Muy bien, yo considero que la ciudad de Oaxaca de Juárez y específicamente el centro histórico que ha sido catalogado como patrimonio cultural de la humanidad, pues debe de preservarse en todos sus valores para que pueda seguir teniendo esa calidad que tanto pregonamos al mundo. Sin embargo, se suscitan diversas problemáticas como es, por ejemplo, entre otras muchas, lo relativo a la invasión de las calles por puestos, la cuestión de la movilidad que cada día es más complicado y muchas cosas más que dificultan un tanto la vida de los ciudadanos y de nuestros visitantes. A un lado, muchos otros tipos de problemas que se tienen en la cuestión de baches, pavimentos, coladeras, banquetas, guarniciones, etcétera, que no son atendidos debidamente para que puedan funcionar bien. Entonces, todo ello puede ocasionar en un momento dado que eso que es orgullo para nosotros, ser patrimonio cultural de la humanidad, pues tengamos por ahí una anotación, como ya sucedió con la ciudad de Liverpool y Inglaterra, de que le quitaron ese nombramiento. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MBM Noticias.